Lo que yo voy a decirte Sé que no te importa nada Pero yo sé que algún día Esto lo vas a pensar Estás rodeada de ventos De alacas y mil tomadas Pero lo perdiste todo Cuando dejaste dorar Te marearon con el lujo Que yo no pude ofrecerte Pero al irte de mi casa Olvidaste lo mejor Podrás bañarte en el oro Que a vos que ayude la fuerte Pero al pibes de tu lana Al pibes lo tengo Esto sí que es un tesoro Que no conseguí un convento Porque un beso del currete Nunca lo podrás pasar Cuando te pinten las ganas Y los pibes que se acaben Recién sabrás lo que ha hecho El resto No pensé que lo que digo Es porque te haya perdido Si no porque siento pena Por la vida que llevas Yo tengo todo en el mundo Y es mi currete querido Y veo crecer de a poco El fruto que vos negás Vos podrás tener un conde Un marqués un potentado Te podrás pasear en corte Y lucir de lo mejor Y codearte con la gente Que conmigo te hizo un grado Pero al pibes de fulana Al pibes lo tengo Esto sí que es un tesoro Que no conseguí un convento Porque un beso del currete Nunca lo podrás pasar Cuando te pinten las ganas Y los ficticios que acaben Recién sabrás lo que haces El resto no llorará No pensé que lo que digo Es porque te haya perdido Si no porque siento pena Por la vida que llevas Podrás bañarte en el oro Que a vos Que a vos te ayude la suerte Pero al pibes de fulana Al pibes lo tengo yo